Buenas noches amigos. Hoy les vamos a presentar otro programa especial de The Stephanie Travel para la salir el próximo 8 de octubre y se llama Europa en Esencia con Londres. Es un circuito clásico por Europa para pasajeros de primera vez, para aquel pasajero que no ha viajado nunca y que quiere tener su primer contacto con el viejo continente, incluida la ciudad de Londres, la maravillosa capital inglesa que nos va a conquistar y nos va a encantar con todos los atractivos que tiene para ofrecernos. Comenzamos con Londres, luego en el Eurotúnel, en el shuttle del Eurotúnel, llegamos hacia la ciudad de París y de allí comenzamos un recorrido en bus que nos va a llevar por todo el continente. Vamos a conocer la ciudad de Nancy, una ciudad pequeña francesa, muy pintoresca, muy bonita, para luego llegar a Lucerna y Zurich, para conocer algo de Suiza también y luego adentrarnos en la maravillosa Italia, donde más tiempo estaremos visitando las maravillosas ciudades de Venecia, Florencia, Pisa, Asís, Roma. O sea, vamos a tener un completo panorama de las ciudades más importantes italianas y de allí saltar ya hacia Francia nuevamente para llegar a Monte Carlo, tener la visita que está incluida en el programa y luego la Costa Azul, para luego finalizar el itinerario en Barcelona y Madrid, terminando en España este maravilloso recorrido. Hay que tener en cuenta que este paquete o este programa tiene la posibilidad de contratar desde aquí ya una serie de excursiones extras, excursiones que son opcionales normalmente, que ya las puede llevar contratada y una serie de comidas que tendrá la posibilidad de esta forma de disfrutar de maravillosos menúes locales en cada uno de los casos. Como decíamos, nuestro coordinador acompañando el grupo desde la salida hasta la llegada, el guía de correo en Europa para acompañarlos durante todo el viaje, volando con el Europa desde Córdoba, la ventaja de no tener que salir desde Buenos Aires. Una muy buena alternativa para el 8 de octubre, Europa en Esencia con Londres, un programa muy especial con asistencia al viajero incluido y todos los detalles que brinda de Stephanie's Travel en este tipo de salidas acompañadas. Si te gustó esta propuesta, entra en nuestra página web de stephanistravel.com y elegí la agencia más cercana donde poder reservar este viaje.